... Nuestra invitada de hoy, al igual que su padre, nació en Italia, pero fue traída a Venezuela con apenas seis meses. Del papá italiano y la mamá de Mari Huitart, heredó un timbre de voz elevado. Pero todavía no ha tenido que alzarla entre los cuatro hombres que la acompañan como rectores principales del Consejo Nacional Electoral. De este organismo, ella preside la instancia más importante en la Organización de Procesos Comerciales, la Junta Nacional Electoral. Tania D'Amelio Cardietti, bienvenida. Gracias, Ernesto. Bendiciones para ti y para todo ese equipo que te acompaña, Ernesto. Amén. Tú eres muy religiosa, Tania. Bueno, le trabajo a mi señor Hecho Cristo, ¿saben? Eres cristiana evangélica. Sí, sí, sí. Ha sido eso una... para mí, nada, la fortaleza y definitivamente, bueno, caminar en su paso. ¿Desde cuándo? Bueno, tú sabes que yo, lamentándolo mucho, entré en entendimiento de la palabra en tribulaciones, cuando mi mamá hace aproximadamente 15 años, este, le dio un cáncer. A pesar de que yo asistí a la iglesia, pero bueno... ¿A la iglesia evangélica o católica? Asistí a una iglesia evangélica acompañando a unas personas que me dijeron, Tania, vamos a conocer la iglesia. ¿Eres católica previamente? No, no, asistíamos a la iglesia católica pequeños porque, bueno, papá como italiano, entonces nosotros íbamos pequeñas a la iglesia católica. Te bautizaron, hiciste la primera comunión. Sí, sí, sí. Pero tú sabes que con todo este proceso de la enfermedad, mi mamá, mamá comenzó a asistir a la iglesia y ella me decía, Tania, acompáñame, Tania, mamá se bautizó y me decía, Tania, este, bautízate, conoce al Señor. Y entonces yo en ese tema de ese acompañar a mi mamá para que se sintiera bien, pasando todo el tema del cáncer, bueno, yo comencé con mi mamá y de ahí no me he apartado. Por supuesto, mi mamá partió con mi Señor Jesucristo, pero yo entendí que, bueno, ella fue el instrumento para que yo me enamorara de él y le siguiera trabajando a él. Mire, ¿y cómo es tu relación con la gente de otras religiones o que sencillamente no tiene ninguna? No, bueno, en principio yo soy muy respetuosa de eso, Ernesto, porque, bueno, uno viene como estábamos hablando, este, conocer de la iglesia católica y entra uno en todo, todo el tema de las iglesias, los cristianos. Entonces yo he respetado, incluso conmigo han estado personas trabajando, estudiando con otra, este, creencias y más. Lo que sí te puedo decir es que yo en mi oficina prácticamente todos los lunes hacemos un encuentro con Dios, hacemos una oración, colocamos la semana en mano de él y siempre le digo, el que quiere asistir, asiste, no es obligatorio, pero bueno, nada, este, yo tengo mi propia forma de hablar de lo maravilloso que es él y entonces, bueno, enamora a la gente y la gente se queda ahí en esa reunión. ¿En eso no eres imparcial? ¿En lo religioso? Bueno, no, bueno, respetuosa con las ideas de la gente, exactamente. ¿Y en tu rol de rectora y presidenta de la Junta Nacional Electoral? Sí, bueno, tengo allí, este, en principio el respeto de todos los compañeros que trabajan conmigo, creo que eso es importante decirlo, en sus temas de sus personalidades, pero sobre todo que es un trabajo de ética, un trabajo, este, liderizar este proceso, es un proceso electoral, significa que debe haber un acompañamiento de armonía, un acompañamiento en creer fundamentalmente que nosotros tenemos una misión, que es llevar este proceso electoral a ese reencuentro, a esas elecciones, así que es una tarea que a uno le corresponde, este, bueno, porque es el país, ¿no? Y trabajar con cualquier tipo de persona, con creencia, este, religiosa y políticas también. Muy bien, ya vamos a hablar más en detalle de lo electoral, pero primero, tienes un solo nombre, Tania, ¿no? Sí, Tania. ¿Por quién te pusieron ese nombre? Bueno, mi padre le gustaba ese nombre y me puso Tania. Ok, y tu padre es italiano, ¿verdad? Italiano. Tú naciste en Italia y te trajeron a los seis meses. A los seis meses me trajeron aquí a esta tierra de bendiciones. De modo que, por ley, eres venezolana por nacimiento, ¿no? Sí, es venezolana por nacimiento. Porque él ya estaba nacionalizado. Mi papá nacionalizado y mi mamá venezolana. Mi mamá una cumanesa, una morena hermosa. Y bueno, entonces, bueno, a los seis meses llegué aquí, a esta tierra de bendiciones, y aquí trabajando con mucho amor para esta tierra. ¿Cómo te vinculaste con la política? Sí, tú sabes que comencé a hacer un vida en La Guaira. Yo fui jefe civil en 1999. ¿En medio de la tragedia? En medio de la tragedia. Y bueno, tenía 24 años para eso entonces. Por supuesto, si comienzan a sacar la cuenta, ya saben que ya tengo, ¿no? Pero, bueno, comenzamos allí en un trabajo bien duro, porque, bueno, llegas a una jefatura civil, donde ya hay unos años con todo el personal que ya estaba allí, trabajar con ellos, articular. Ironía de la vida, porque, bueno, ahí tú estabas viendo todo lo que era el registro civil, este, de funciones, nacimiento, y bueno, y ahora me toca esa tarea. Sí, ya estaba, ya estaba graduada de abogada, y bueno, y fue una experiencia increíble, porque para ese momento la constitución establecía que los jefes civiles eran la primera autoridad. Entonces, era el policía, era el que articulaba con las comunidades, era el que veía las necesidades de las comunidades. Entonces, bueno, ahí uno fue creciendo y se fue formando, luego llega el deslave de Vargas, ciertamente un momento muy difícil, porque una cosa es vivir ese momento y otra cosa es contar lo que viste, ¿no? Y bueno, ahí justamente en Catialamar, era una parroquia de la más poblada, pudiéramos decir así, donde quedó un proceso de aislamiento hacia otras parroquias, y bueno, y atender a los damnificados. La jefatura estaba ubicada en lo que era César Nieves, entonces todas esas casas que estaban alrededor con la lluvia se cayeron muchas. Bueno, fue un trabajo nada fácil recordar, bueno, vivir nuevamente esos llantos, pero lo que sí puedo decir es que, bueno, que uno tenía mucho compromiso, y bueno, y tú sabes que uno también en esas edades, bueno, los héroes, ¿no? Sin ver peligro, pero fue una experiencia extraordinaria. Y comencé allí, en la jefatura civil de Catialamar. ¿Porque corriste algún riesgo durante la tragedia? Claro, porque primero estaba justamente trabajando en la jefatura, no podía dejar de asistir a la jefatura, mi casa tenía que caminar cinco horas para llegar a mi casa, y me quedé viviendo allí en la jefatura. Pasé aproximadamente como diez días, once, sin ir a mi casa, exactamente, porque tenía una responsabilidad, es decir, era la primera autoridad de la parroquia. Entonces, siendo la primera autoridad de la parroquia, no podías abandonar a la gente que llegaba a la jefatura a pedirte ayuda, qué era lo que estaba pasando, cuando, bueno, sabíamos las condiciones que había, este, las comunidades. Entonces, por el amor de Dios, no me podía permitir yo irme y dejar al pueblo desasistido, ¿no? Yo tenía una misión, y bueno, y ahí cumplirla, por supuesto. Ahí uno se... me enfermé después que pasó un poco el deslave, porque me imagino que comencé a sintomatizar esa ansiedad, pero, pero bueno, nada, un aprendizaje, fue una fortaleza. O sea, el ayudar al prójimo siempre te causa a ti un aire, un viento de paz. Ese fue un bautizo rudo en la gestión pública, ¿no? Sí, 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 bastante. Después pasaste algunos periodos como parlamentaria, ¿no? Como parlamentaria, sí. Luego de la jefatura, este, fui postulada para ir a la Asamblea Nacional, por la Guaira exactamente, este, diputada lista, y bueno, este, fui la diputada más joven del Parlamento para ese momento. También una experiencia, tuve casi 10 años, 9 años y medio en el Parlamento, y bueno, y toda una experiencia allí, porque primero éramos pocas mujeres que estábamos para ese momento, y aparte de eso, era la diputada más joven. Entonces, toda una experiencia, ¿no? Toda una experiencia. Y cuando digo el aprendizaje, es porque, bueno, llegamos a un lugar un poco desconocido, donde compartíamos con otras personas que ya habían tenido toda una experiencia, este, en años anteriores, y bueno, y siempre estaba, tú sabes, ¿no? El que nosotros estamos recién llegados, que no estábamos preparados, y entonces, esas cosas, de una manera u otra, también, tú sabes, te mueven un poco el piso, porque tú dices, guau. Por supuesto, ya yo era abogada, ¿no? Ya, ya, pues, ya uno ahí también, uno tiene la enseñanza de lo que es el estudio, pero, bueno, enfrentarte allí, habían actores políticos, bueno, que tenían mucha trayectoria. Y creo que fue un lugar, de verdad, de crecimiento, de crecimiento, definitivamente. Muchas personas que pasaron por esos lugares, que estuve compartiendo con ellos, hoy unos no están en la tierra, este, y otros, bueno, están en lugares importantes. Tú estás ahora en un lugar sumamente importante, del proceso electoral, el que tiene la más pesada responsabilidad, que es la Junta Nacional Electoral. Es un órgano del Poder Electoral que lleva sobre sus hombros la organización del proceso. O sea, los detalles organizativos pasan por la responsabilidad de Tania de Amelio, ¿no? Sí, ahí es importante resaltar, Ernesto, hay un trabajo en equipo, definitivamente, que es importante y es fundamental. Esta nueva tarea que me correspondió en este periodo, es una... Yo en estos días comentaba que yo estoy como cuando te van a hacer el examen final y ver todo lo que has aprendido en el año, ¿no? Y estoy justamente en ese examen final. Y ese examen final es un examen tan importante porque justamente la Junta Nacional tiene la responsabilidad de llevar el proceso electoral, armonizar cada una de las actividades, presentar un cronograma al Consejo Nacional Electoral, donde después es aprobado por el Consejo Nacional Electoral, pero es elaborado desde la óptica del Consejo Nacional Electoral con un equipo que va viendo cada una de las actividades y debe estar en armonizado un cronograma. Es decir, hay una preparación para este proceso electoral y recae sobre, definitivamente, sobre este equipo, básicamente, de la Junta. Pero, bueno, también tenemos una experiencia, que creo que eso es importante resaltarlo, y muchos de esos equipos vienen también durante estos años trabajando para todas las elecciones que hemos tenido y eso también es nuestra fortaleza. ¿Cuántas elecciones te ha correspondido organizar como rectora? Sí, te puedo decir que más de 11 elecciones, 11 elecciones, más de 11 elecciones, he vivido referéndum, gobernadores, alcaldes, legisladores, diputados a la Asamblea Nacional, concejales. Es decir, he vivido todos esos momentos de tal manera que, bueno, que te permite visualizar cada uno de esos eventos a este que vamos en estos momentos. Ojo, yo siempre digo, cada una de esas elecciones, a pesar de que sean iguales gobernadores y gobernadores, cada una tiene especificidades muy diferentes y, por supuesto, momentos muy diferentes. Pero en lo orgánico, en lo que es el levantamiento de las actividades, siempre corresponde a las mismas actividades, ciertamente. ¿El hecho de que sean mega elecciones le confiere una complejidad superior a las anteriores o no? Sí, sí, definitivamente, porque nosotros estamos hablando que estamos hablando de más de 3.000 cargos a elegir. Eso significa una preparación adicional. No es igual llevar una elección de gobernadores con legisladores, porque tú dices, bueno, es el mismo ámbito territorial, a unas elecciones gobernadores, legisladores, alcaldes, concejales. Estamos hablando de 596 circuncripciones en unas nominales y estamos hablando de 91, lo que tiene que ver con el tema de consejos legislativos a nivel estadal. Eso incluso complejiza el proceso. ¿Cómo posicionas tú una propaganda para que el elector pueda ejercer su derecho al voto? Entonces, allí también hay una preparación específica para ellos, porque diferentes son los cargos ejecutivos. Si tú me dices, bueno, hay una elección de gobernadores y alcaldes, son 335 alcaldes, 23 gobernadores, y tú puedes hacer, ¿verdad? En la pantalla de la máquina de votación puedes hacer una presentación muy simple, pero en esta oportunidad no. Fíjate tú que incluso en el simulacro pudimos colocar, ese es el ejemplo, cómo va a ser la elección en el proceso del 21. Y tuvimos que compartir la pantalla. Ojo, es muy fácil, porque de repente alguien pudiera decir, wow, Tani, es que son tantos cargos. Bueno, lo que pasa es que hay dos formas de votar. Una, el que dicen el voto entubado, ¿no? Que es el voto seleccionar todo, y el otro, el voto que le llaman el voto cruzado. Pero si tú exactamente como organización con fines políticos haces un proceso de campaña, tú sabes exactamente cómo direccionar el voto de tal manera que no sea complejo. Entonces, hasta eso, que a veces la gente no lo ve, dice, bueno, pero si todo ahí es automatizado, Tania, si eso es tan fácil. Yo le digo, no, porque tú tienes que verlo en términos generales el proceso, el proceso de postulación, Ernesto. El proceso de postulación, bueno, imagínate tú, si estamos hablando, ejemplo, hay 37 organizaciones nacionales, nada más, que estaban postulando. Aparte de las 41 regionales, las 3 indígenas nacionales, las 6 indígenas regionales. Nada más con eso, imagínate, Ernesto, y el proceso de postulación era impresionante. Si ustedes ven un poco, incluso las declaraciones, tuvimos unas prórrogas a solicitud de las organizaciones con fines políticos, porque nuestro coronograma debe irse cumpliendo paso a paso. Cuando hicimos las postulaciones, bueno, tenías que ver, estamos hablando, que son procesos complejos donde las organizaciones con fines políticos, entre ellas, buscan de acordar, y cuando va el momento de postulaciones, como todo, bueno, algunos quieren postular, otros quieren modificar. ¿Es verdad o no es verdad que esas prórrogas se dieron para darle chance a los partidos de posición en que se pusieran de acuerdo a candidaturas únicas, o unitarias, o alianzas? Sí, lo que puedo decir es que las organizaciones con fines políticos solicitaron al Consejo Nacional Electoral que se diera una prórroga para ellos culminar su proceso de postulación. Y el Consejo Nacional Electoral, no es la primera vez, Ernesto, en otras oportunidades también hemos dado prórroga para que ellos hagan su proceso de postulación. Tú fuiste la diputada más joven, y ahora te toca ser la única rectora, porque pasaron directorios en que la abrumadora mayoría eran mujeres, llegó a haber cuatro mujeres frente a un hombre, tú eras una de ellas, ahora son cuatro hombres y una mujer, ¿cómo te sientes entre ese montón de hombres? Bueno, mira, tú sabes que yo siempre tenía, cuando iba a hacer una exposición sobre el tema de las mujeres, yo decía, sí, somos cuatro mujeres, y a los hombres los pusimos suplentes, porque tú sabes que siempre hay un tema en los cuerpos deliberantes que las mujeres son, por lo general, suplentes, y los hombres son principales. Y yo muy jocosamente lo decía, que aquí se cumplía el tema de la paridad. Mira, pues en este momento, ciertamente, estoy yo como mujer rectora, yo me siento muy bien, me siento consentida, porque tú sabes que cuando es una sola mujer los hombres obedecen. Su palabra va allá adelante. No, mira, tú sabes, bueno, por todo el tema de diálogo, que para nadie es un secreto, de todo el proceso de diálogo, después de la Asamblea Nacional, se conformó, pues, un Consejo Nacional en estos momentos con la participación de nosotros y nosotras como actores. Y bueno, yo digo que mi señor Jesucristo es el que decide cómo debe estar integrado estas instituciones. Y si a mí me correspondió en este momento ser la mujer, bueno, mi señor va direccionando a todos. Uno de tus compañeros rectores viene de ser abiertamente un dirigente parlamentario de oposición. Me refiero a Enrique Márquez, ¿no? Tú también fuiste parlamentaria. Son dos muestras, aunque podemos seguirle la trayectoria a todos los que están y seguramente también tienen, como en efecto lo tienen, algún tipo de vinculación con el devenir político venezolano contemporáneo. Pero, para algunas personas que ven estas, digamos, actuaciones de personajes vinculados primero con la política partidista y luego con el rol de árbitros, pues les resulta algo llamativo. Incluso algunos llegan a cuestionar el que el órgano electoral cumpla su función de arbitraje con esa composición. Bueno, ¿cómo haces tú para ponerte el gorro de árbitro? ¿Sientes que tus compañeros del Consejo Nacional Electoral también tienen puesto el gorro de árbitro o mantienen, digamos, la cachucha partidista? Sí, Ernesto, cuando uno decide postularse como rector, uno debe apartarse de toda militancia política. Incluso si perteneces a una militancia política, tú tienes que renunciar a ellos porque definitivamente es un compromiso, porque incluso son requisitos y tú tienes que definitivamente decidir por esa postulación, ciertamente, esa participación y debes entender que tú eres el árbitro. Así, yo voy a cumplir 12 años en el Consejo Nacional Electoral y te puedo decir, de repente podrá sentirse uno, oye, Tania sí es egocentrita, pero lo puedo decir, yo me he ganado el respeto de las organizaciones con fines políticos porque yo creo que más allá de dónde tú vienes, es tu comportamiento, tu conducta, el atender a la gente, el rol que tú debes buscar, porque eso siempre ha sido criticado, Ernesto. Yo a veces veo que incluso desde un principio, que Tania viene de aquí, que hace eso. Sí, pero es que nadie cuestiona lo que antes también se hacía. Los rectores eran escogidos por el Congreso y el Congreso, el que tenía mayoría, era el que escogía quien era el que iba a ser rector en el Consejo Nacional Electoral. En ese tiempo eran directivos en el Consejo Nacional Electoral. Supremo era en esa época. Correcto, entonces tú dices, tú a veces tú dices, bueno, pero es que es un tema de discurso, es un tema de predica, es un tema de eso. Yo creo que cada quien tiene que cumplir el rol que le corresponde en la institución donde debe estar. Y como tal, el Consejo Nacional Electoral, bueno, tiene la responsabilidad de convocatoria de una elección, tiene la responsabilidad de constitución de partidos y así sucesivamente. Y debemos asumir como tal el rol que nos corresponde. ¿Qué tal ha sido esa relación con los factores que se han incorporado al Consejo Nacional Electoral, a la organización del proceso, como parte del diálogo que tú has mencionado? Sí, hemos tenido muy buenas relaciones. Podemos decir que incluso en el Consejo Nacional Electoral, donde hemos tomado decisiones trascendentales importantes, e incluso decisiones políticas, pudiéramos decirlo políticas, ya te voy a decir por qué, ha sido en consenso, es decir, no ha habido allí diferencia, como por ejemplo la aprobación de organizaciones con fines políticos, las cuales van a validarse en el proceso electoral. Eso fue una decisión política en el entendido de todo el tema del acuerdo, donde había algunos factores políticos que decían que no podían participar porque no tenían las tarjetas para poder ir a la contienda. Pues nosotros nos sentamos, hicimos una evaluación de las solicitudes de los nombres de las organizaciones con fines políticos, y fuimos a un plenario y lo aprobamos en consenso los cinco rectores, los cuatro rectores y yo como rectora. Bueno, Tania, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, yo quisiera que le entráramos a la organización del proceso electoral, que es, digamos, la columna vertebral del trabajo que realiza la Junta Nacional Electoral como parte del Poder Electoral. Faltan, para el momento en que sale esta entrevista al aire, apenas 28 días para las elecciones. Esas elecciones, está garantizado que serán exitosas, sus resultados anunciados serán irreversibles. Ya venimos con Tania de Amelio. Tania de Amelio Cardiet, el Damelio es italiano y el Cardiet es francés o corzo, ¿no? Sí. Mi abuela cuenta que allá en Oriente, pues mi mamá de allá de Cumaná, expresamente de Mariguitá. Dice mi abuela que, bueno, que llegaron por allá unos franceses y eso, y entonces, bueno, ese Cardiet exactamente dicen que es francés. ¿Qué tal? Sí. Bueno, somos un crisol, ¿no? Mira, la organización del proceso electoral falta para el 21 de noviembre, 28 días a partir del momento en que estamos difundiendo esta entrevista. ¿Está garantizado que esas elecciones van a ser un éxito y los resultados anunciados serán irreversibles? Sí, mira, el proceso electoral ya nosotros estamos más de 75% de avance en las actividades del cronograma. Ahorita incluso, Ernesto, tenemos actividades que van en paralelo. Te puedo decir, ejemplo, el día de hoy estamos nosotros lo que es capacitando a los miembros de mesa, ellos haciendo su carga en el sistema, porque lo importante en este momento, como pasó el año pasado, la pandemia nos hizo ver otra forma de hacer estos procesos electorales. Entonces, utilizamos nosotros por vía online de capacitar a los miembros de mesa, los que no pueden por vía online pueden ser presenciales. Entonces, en este momento estamos en ese proceso que es muy importante. Estamos hablando de los miembros de mesa que van a asistir en ese proceso electoral. Además de eso, también en este momento estamos con lo que es la carga de información de los testigos de las organizaciones con fines políticos. Y quiero resaltar que incluso estamos hablando de testigos ante la Junta Nacional. Esos son testigos de los partidos políticos. Los partidos políticos van a tener también testigos en las juntas regionales, en las juntas municipales y además de eso van a poder tener testigos en las mesas de votación. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que las organizaciones con fines políticos pueden ver todo ese proceso, que incluso en este momento ellos están haciendo su carga, porque también con el tema de la pandemia nosotros por vía de la página del Consejo Nacional Electoral un sistema que se llama sistema automatizado de testigos, ellos pueden subir, cargar todos sus testigos y ellos mismos hacen la impresión de su credencial. Igualmente estamos nosotros en ese proceso de las auditorías, estamos culminando como esas primeras fases de las auditorías, hicimos la auditoría incluso de cuadernos, que fue una de las más recientes. Y todas esas, Ernesto, han sido también acompañadas por las organizaciones con fines políticos y muchas de ellas por las 6 ONG que fueron aprobadas para este proceso electoral. Y yo quiero hacer hincapié en eso, porque eso forma parte de las garantías que el poder electoral está en este momento, pudiéramos decir, colocando en este proceso del 21. ¿Qué papel cumplen esas 6 ONG? Esas ONG, como tenemos tanto los veedores internacionales, tenemos también los veedores nacionales. Esas son ONG que hacen vida en Venezuela, muchas de ellas ya han participado en otros procesos electorales y acompaña el proceso, ciertamente nosotros los acreditamos para que incluso el día de las elecciones ellos puedan ver el procedimiento de elección. Eso sí, hay una normativa expresa que, por supuesto, ellos deben estar en consonancia con el respeto a lo que son las declaraciones, no pueden emitir comentarios de los procesos electorales ni contra lo que son la directiva del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ellos acompañan ese proceso, observan el proceso y tienen la oportunidad de presentar un informe al final del proceso electoral. Igualmente, lo que son los veedores internacionales, que en estos momentos aprobamos un reglamento, en el reglamento, como una homologación de esa denominación de veedores a observadores internacionales. Pero esos observadores igualmente deben respetar el proceso de la soberanía, lo que son los acuerdos firmados con el Consejo Nacional Electoral y los principios constitucionales, Ernesto. Yo creo que eso es importante resaltarlo una vez más, porque el proceso venezolano, quien valide el proceso electoral somos nosotros los venezolanos, los electores y electoras que estamos inscritos en el registro electoral, somos los que validamos nuestro proceso electoral. Igualmente, con esas actividades, nosotros en estos momentos estamos con un sorteo supletorio, un complementario de lo que son los miembros de mesa. Así que, en este momento, te puedo decir, casi en esa recta final estamos nosotros, esas actividades han estado en paralela. Tenemos lo que son en estos momentos las ferias electorales, para nosotros eso es bien importante. Y yo invito a todos los electores y electoras que acudan a esa feria, Ernesto, para que sigan familiarizándose en el proceso. ¿Te acuerdas que al principio te dije que estamos hablando de 596 circunscripciones, las cuales todas son diferentes? Así que yo invito a esos electores y electoras que acudan a familiarizarse en esos puntos de feria electoral. Así que, bueno. Mira, tú mencionaste lo de los observadores, particularmente de la Unión Europea, que recientemente el Consejo Nacional Electoral dio por superada una diferencia que se ha establecido por declaraciones muy injerencistas por parte del señor Borrell, el vocero internacional de la Unión Europea. Hay garantías de que el papel de esa Unión Europea, de esa misión de observación electoral, no puede ser utilizado posteriormente al proceso como un elemento, por ejemplo, para el desconocimiento, la invalidación, digamos, del proceso electoral y el auspicio de un escenario como el que se vivió en Bolivia, por ejemplo, que es un informe, luego, por cierto, desmontado en sus bases, pero que en el momento en que apareció por parte de la OEA, pues sirvió de excusa incluso por un golpe de Estado. Sí, mira, yo creo que es importante, primero yo voy a resaltar el trabajo del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Él ha llevado esta conversación con lo que ha sido la misión que se encuentra en Venezuela para ir superando, y en estos momentos superada realmente, esos impases. Y yo creo que fundamentalmente, Ernesto, yo creo en que esa misión que viene a Venezuela en el marco del respeto, como lo hicieron público, lo hicieron público exactamente, el respeto a lo que el acuerdo administrativo, el respeto a la soberanía venezolana, a las decisiones del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, no tenemos duda alguna de que esa misión va a estar en consonancia con ese acuerdo administrativo que firmaron con el Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto, al frente de eso está el presidente del Consejo Nacional Electoral, llevándole también la direccionalidad de esas misiones, que para nosotros, Ernesto, son importantes. Y creo que es importante también resaltar aquí que fuimos nosotros que invitamos a esas organizaciones y que ellos aceptaron a venir a Venezuela a acompañar este proceso y definitivamente el aceptar que el Consejo Nacional Electoral los haya invitado para nosotros es bien significativo. A ti no solo te ha tocado ser la única mujer del Consejo Nacional Electoral, sino también la única mujer de la Junta Nacional Electoral donde tienes a dos hombres, ¿no? A Carlos Quintero y a Roberto Picón. Roberto Picón. Ajá. Y eres la única que no es técnico informático, ¿no? Sí, sí. De los tres. Sí, soy abogada. Tengo mis compañeros, bueno, Carlos Quintero tiene muchos años en el Consejo Nacional Electoral y de verdad, bueno, es un compañero que ha ido llevando y visionando y en construcción. También él ha sido, ha jugado un papel importante en lo que es el avance tecnológico del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, una extraordinaria persona con mucha responsabilidad. Y Roberto Picón, que entró en esta nueva directiva. Bueno, los dos son ingenieros en sistema y definitivamente, bueno, nada. Se han construido cosas en conjunto. Yo lo quiero resaltar aquí. Ejemplo, nosotros tuvimos una auditoría del registro electoral que no fue igual que otra auditoría electoral, ¿sabes? Carlos y Picón, exactamente, en construcción, visionando que un avance más en la auditoría, incorporaron una auditoría más avanzada. Y yo creo que eso es positivo decirlo. ¿Por qué? Porque los dos rectores, exactamente, para blindar ese proceso del registro electoral, hicieron esa auditoría que fue bien positiva. Se presentó al país, hicieron llamadas a electores y electoras, hicieron algunas preguntas y se sentían satisfechos de estar en el centro donde estaba. Yo creo que fue importante porque incluso ahí se recogieron algunas conclusiones que para el próximo proceso lo pudiéramos aplicar. Igualmente, en la auditoría que se hizo, son 17 auditorías. Son 16 que aparecen en el cronograma, pero una número 17, que fue una auditoría por experto. Eso fue armonizado, articulado por los compañeros igualmente, Carlos Quintero y Roberto Picón, donde asistieron 10 expertos. Tú sabes que siempre esas auditorías asisten los técnicos de los partidos, ciertamente. Pero en este momento no. Fueron expertos académicos que tienen otra visión de lo que pudiera ser nuestro sistema electoral. Y eso fue un aporte de esos compañeros. Los técnicos de los partidos siguen teniendo entrada en esas auditorías, ¿no? Sí, sí, desde luego en estas auditorías que se han venido dando, las organizaciones con fines políticos, entre los aliados y los principales partidos, han asistido a las auditorías, unas por vía Zoom y otras presenciales. Igualmente, creo que es importante también que nosotros pudiéramos resaltar allí que se han publicado las actas donde las organizaciones con fines políticos y esas ONG han firmado de acuerdo con ese proceso auditorio. Yo creo que es importante resaltarlo, Ernesto, que incluso son públicas, lo acabo de decir, se han publicado en la página del Consejo Nacional Electoral. Es decir, todas esas auditorías han sido avaladas por los técnicos de las organizaciones con fines políticos. ¿Tú crees que el Consejo Nacional Electoral tiene la confianza del país para que estas elecciones del 21 de noviembre sean concurridas, que la gente se anime a ir a votar? Bueno, te puedo decir que yo he visto de verdad el ánimo, el ánimo de los electores y electoras en acudir al proceso. Vimos un poco en el simulacro el movimiento en cada uno de esos centros que uno pudiera decir, bueno, Tania, pero son 440 centros de votaciones. Sí, pero hay un movimiento de los electores y electoras. Es decir, hay un deseo de conocer, de ver el proceso, incluso de lo que es la actualización del registro electoral. También te permite ver que la gente, oye, se reubicó en otros centros de votación es porque también hay un interés en el tema de la participación, actualizar sus datos. Entonces, hay un movimiento que tú ves en los electores que te permite visionar incluso esa asistencia. Pero quiero incorporarle también otro elemento. Hay organizaciones políticas que participaron en el proceso de la Asamblea Nacional. Esas organizaciones con fines políticos también están haciendo un llamado a la participación. Me parece bien positivo. Pero también ese sector que no participó en la Asamblea Nacional en estos momentos está participando. Tania, ¿ustedes se hacen algún tipo de, digamos, estimación previa de la participación que pueda haber en ese proceso electoral? Si no, no estimar, no estirmar algunas proyecciones, pero yo creo que es importante que yo pudiera colocar en estos momentos que la participación de las organizaciones con fines políticos juegan un papel fundamental en ese llamado a que los electores y electoras el día 21 acudan a ejercer su derecho al voto. Cuando menciono esto es incluso hacer hincapié en que unas organizaciones con fines políticos que estuvieron participando en su oportunidad en la Asamblea Nacional, en este momento hay otras organizaciones que se incorporaron en el proceso. O sea, que estas elecciones tienen participación de postulantes mayor que las anteriores. Sí, sí, puedo decir que hay mayor participación de organizaciones con fines políticos que no participaron en la Asamblea Nacional y que ahora están participando para estas elecciones del 21. ¿Qué considero allí importante? Bueno, que ese sector que en algún momento no acudió porque su organización con fines políticos no estaba participando, ciertamente en este momento llamando al voto, llamando a ejercer ese derecho que tienen los venezolanos y venezolanas, yo estoy convencida de que va a haber mayor participación en este proceso. ¿Cómo van a ser ustedes con el tema de la pandemia y el contagio, la distancia física? Sí, fíjate que es importante nosotros mencionar que desde la primera actividad que hemos tenido nosotros en el cronograma como fue el registro electoral donde los agentes les correspondió estar en cada uno de los lugares actualizando el registro, nosotros preservamos la vida, la vida de los electores y de los trabajadores del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero destacar incluso que en cada actividad en las auditorías se les hace pruebas a cada una de los responsables de las organizaciones que asisten a esas actividades, lo que es la utilización del tapabocas correctamente, el alcohol, es decir, preservando actividad por actividad en el tema de bioseguridad. Incluso, nosotros hemos venido haciendo un ensayo que creo que es importante resaltarlo, la colocación del alcohol en el centro de votación incluso luego de que tú colocas tu huella en el sistema de autenticación del votante. Te lo quiero colocar aquí porque estuvimos cambiando incluso esa posición cuando le echábamos el alcohol por lo siguiente, lo colocábamos antes del sistema de autenticación del votante y comenzamos a notar que había muchas cartas del sistema de autenticación del votante que no tomaba con mucha certeza... No leía bien la huella por el alcohol. Entonces, fíjate, hubo una modificación que luego que colocas la huella en el sistema de autenticación te echas el alcohol. Pero paso a paso nosotros estamos garantizando, Ernesto, un plan de bioseguridad. Hemos estado en reuniones incluso con personas del Ministerio de Salud que lleva todo este proceso garantizando nosotros que incluso el día 21 nosotros a los electores en cola y en el centro de votación nosotros garanticemos todo su salud y que ese plan de bioseguridad se cumpla a cabalidad. ¿Las personas con discapacidad? Estamos en estos momentos en un plan piloto. Un plan piloto donde las personas con discapacidad la estamos ubicando en la mesa número uno. Esa va a ser una experiencia de todos los centros electorales. Discapacidad visual y motora. Sí, las cinco discapacidades que existen que están contempladas en la ley de discapacidad todos ellos van a ser ubicados en la mesa número uno. Yo quiero decir en estos momentos nosotros tenemos aproximadamente 447 mil electores y electoras que han sido identificadas con su discapacidad. esos electores y electores que están registrados con su discapacidad son los que van a estar en la mesa uno. ¿Por qué hago una connotación en eso? Porque pudiera pasar Ernesto que ese día de la elección hay personas que no teníamos identificada su discapacidad porque no lo dicen en el momento de hacer la actualización en el registro. Por lo tanto él va a votar en el centro de votación en la mesa que le corresponde por registro pero no en la mesa uno. Nosotros tenemos ahí entonces un registro de una planilla donde vamos a colocar sus datos de tal manera que eso alimente ese registro. Por eso le estamos llamando un plan piloto. En las deliberaciones del Consejo Nacional Electoral nunca jamás se llegó a plantear la posibilidad de hacer estas elecciones manuales, ¿verdad? No, jamás. Fíjate, bueno, primero, Ernesto, tenemos unas máquinas nuevas que aparte de eso fíjate en estos momentos incluso tú les has preguntado a los electores y a las electoras y te pueden decir que son más fáciles para seleccionar los candidatos. Para nosotros también es importante porque ya nosotros no tenemos que elaborar las membranas, las membranas también causaban para nosotros todo un tema de despliegue mayor. ahora pues existe una sola maleta donde tienes la máquina, donde hay una pila que está incorporada a la máquina para nosotros es mejor. La membrana era, tú sabes, como el tarjetón grande y tú seleccionabas en ese tarjetón grande que tenías los candidatos y las candidatas. Era como un dispositivo de la máquina. Ahora la propia máquina tiene la pantalla táctil. Correcto. Y eso ha sido para nosotros un avance tecnológico, incluso el tema del despliegue para nosotros es mejor. El diseño, fíjate, en las parlamentarias el diseño fue presentado de una manera y ahora por el tema de las elecciones de gobernadores y legisladores, alcaldes y concejales se pudo diseñar en la pantalla de otra forma. Es decir, incluso en el tema tecnológico avanzó. Lo que sí hay es que las elecciones de los indígenas va a ser manual que es el día 26. Quizás eso de una manera o otra el 26 de noviembre. Algunos se preguntarán ocho estados son las elecciones de los pueblos indígenas. Yo quiero allí señalar lo siguiente. Primero decir que en estos momentos los indígenas votan dos veces. El 21 los indígenas escogerán los gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores. Como un ciudadano común y corriente. Como un ciudadano común y corriente. Y lo coloco así muy definido es que algunos se preguntan ¿y por qué son las elecciones manuales de los indígenas? Es porque nosotros no tenemos un registro de indígenas para que los indígenas voten por los indígenas, Ernesto. Porque tú sabes lo que venía pasando ejemplo en Bolívar el criollo tiene mayor voto que el indígena. Al final de los resultados el que escogía ese candidato eran los criollos y no el indígena y el indígena es el que conoce el que hace vida en la comunidad. La constitución establece que ese candidato debe hablar el idioma debe hacer vida en la comunidad debe tener allí un tiempo para que la comunidad también haga vida con él. ¿Qué pasaba con eso? Te refieres al idioma indígena. Al idioma indígena es correcto. Para nosotros hacer que eso se cumpla igual lo hicimos en la Asamblea Nacional para nosotros lograr que eso se cumpla tenía que ser de manera diferente y por eso es que ese cronograma inició antes en las asambleas comunitarias y en las asambleas comunitarias ellos escogieron voceros y voceras es decir iban a la comunidad y escogían una persona la cual va a ir al proceso del día 26 para escoger a su en este caso a su legislador y a sus concejales son 8 legisladores y 69 concejales y concejalas que va a escoger directamente los indígenas o sea que los indígenas van a tener como representantes como digamos electos por su voto al legislador y concejal 8 legisladores y legisladoras pero digamos que son de las planchas de los partidos normales por los cuales van a votar el 21 de noviembre y luego vuelven a ser convocados para elegir a los legisladores y concejales específicamente indígenas y fueron postulados por organizaciones indígenas que hacen vida en Venezuela hay organizaciones políticas ciertamente y hay organizaciones indígenas y esas elecciones del 26 no postulan los partidos en las del 26 no el día 26 son las organizaciones indígenas que postularon a esos candidatos y candidatas para después elegir y escoger el día 26 8 legisladoras y legisladores y también 69 concejales o concejales entonces es falso que este proceso electoral está escamoteando el derecho al voto a los indígenas no en lo absoluto y quiero y fíjate tú un voto adicional pudiéramos decir que yo doble voto doble voto pero tú sabes que es lo importante como ciudadano el 21 y como indígena el día 26 y allí hay que resaltar que nosotros en el manual colocamos muy específicamente este que de este proceso sale un registro electoral incluso con esos voceros esas voceras y esos electores que fuimos nosotros a esas comunidades y se hicieron esas asambleas comunitarias se va a construir Ernesto un registro electoral indígena para que el próximo evento en el nombre poderoso Jesús de indígenas los indígenas van a votar automatizada con sus máquinas van a votar en la construcción de un registro que vamos a hacer con las mismas organizaciones con las comunidades indígenas vamos a hacer un trabajo luego que termine estas elecciones nosotros salimos a construir un registro electoral con los indígenas fíjate que ese es un aspecto del que poco se habla de poco se conoce y sobre el cual puede cualquiera decir cualquier barbaridad como de hecho se ha dejado proliferar en las llamadas redes sociales sí seguramente ha habido un tema comunicacional falta de información sí seguramente fue seguramente ha sido así pero yo creo y bueno yo lo coloco aquí apasionadamente como el tema de las personas con discapacidad porque bueno creo que son dos actividades importantes hemos venido creciendo y avanzando en el tema automatizado pero hay cosas muy cercanas muy humanas como es el tema de las personas con discapacidad el tema indígena que nosotros debemos ir encrechendo construyendo para que realmente eso se vaya fortaleciendo esas elecciones en ese segmento de población bueno ya llegamos al final Tania te pido por favor un mensaje para las venezolanas y venezolanos a 28 días del proceso electoral sí bueno primero que si fueron seleccionados miembros de mesa acudan al proceso de capacitación es importante que los que fueron seleccionados miembros de mesa cumplan con esa responsabilidad ustedes van a ser los garantes que ese proceso se haga transparente y además de eso les hago un llamado para que ese 21 de noviembre ustedes acudan a ejercer su derecho al voto somos nosotros los venezolanos y venezolanas que vamos a garantizar el reencuentro en este país la paz en este país así que lo esperamos para que ustedes ejerzan su derecho al voto mira Tania y tú hablas italiano me da pena hablar lo entiendo de maravilla pero bueno uno no lo practica no lo ha practicado pero me hago entender cuando tengo que hablarlo me hago entender dile algo a los electores que son de ascendencia italiana que aquí hay una comunidad italiana si hay una comunidad italiana oye tú ahí si me comprometiste no porque si tengo un pronuncio mal entonces después tú sabes cómo va a ser pero bueno lo más importante sabes que es Ernesto que esta es una tierra de paz una tierra donde mi señor Jesucristo se va a glorificar nuevamente este 21 y el mundo entero sabe que Venezuela lo que quiere es paz y lo que quiere es tranquilidad y eso lo va a garantizar mi señor Jesucristo el 21 mira terminamos con los religiosos por donde comenzamos y recuerdo que tú como integrante de la comisión de registro civil y electoral ¿verdad? te correspondió en el 2017 hacer algo que quizás para tus principios religiosos no era muy coherente ¿no? que es que le otorgaste digamos el registro de nacimiento a una criatura que era hija de dos madres ¿cierto? sí, sí eso fue en el 2017 una niña adoptiva sí, sí una niña adoptiva bueno, ese fue un procedimiento que se llevó este fue en la comisión de registro civil y electoral y ciertamente fue una decisión del Tribunal Supremo de Justicia como tal y una decisión del Tribunal Supremo de Justicia bueno, debe ser acatada y ejecutada y asentada como tal en el libro ¿tú te abstraíste de tus principios religiosos para hacer esa esa tarea? bueno, es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia ¿sabes Ernesto? yo soy muy respetuosa con esas cosas muy respetuosa con esas cosas ahora, para mí importante la familia yo creo que es fundamental la familia el preservar este bueno a los padres a sus hijos para mí es fundamental la familia de hecho de hecho en este caso se trataba justamente de eso ¿no? el derecho a la identidad de una criatura ¿no? sí ciertamente bueno fue un litigio que ellos llevaron y si el Tribunal Supremo de Justicia decidió este con argumentos ciertamente el Consejo Nacional Electoral le correspondió ejecutar esa decisión muy bien Tania muchas gracias gracias a ti éxito gracias nos vemos el 21 de noviembre y después el 26 en el proceso indígena y a ustedes también amigas y amigos las invitamos invitamos a que acudan a esta jornada de participación democrática para la que estamos convocados las venezolanas y los venezolanos yo amigas y amigos también los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima chau